Escúchame muy bien y dame unos minutos, quiero tu atención completa. Yo quiero que estés bien, que te sientas libre de preocupación, que se acaben esas noches en vela, que se vaya tu tristeza y que nunca más vuelvas a caer en depresión. Te amo, en verdad. Te lo he demostrado muchas veces, pero quiero que lo veas y lo sientas aún más. Tú respóndeme ahora y dime la verdad, ¿quieres que tu vida mejore? ¿Deseas salir al fin de tanta tensión? ¿Deseas que se inunde de felicidad tu corazón? Respóndeme ya, y si en verdad quieres salir de ese pozo profundo, haz lo que te digo en este mensaje. Empieza hoy mismo, no te tardes, no lo dejes para después. Mira como yo vengo a responder tus dudas y te hablo directamente. Tú ya sabes que soy real, en realidad no necesitas más pruebas de mi fidelidad. Pero vendré y te las daré, no sólo para que las veas y las creas, sino también para que esa gente incrédula a tu alrededor se dé cuenta de quien está contigo. Empieza hoy. Lo primero que debes hacer al iniciar el día, aún antes de levantarte de tu cama, antes de que salgas de tu habitación, es dar gracias. Aunque no sientas el deseo de hacerlo o si el día anterior te trajo tanto desconcierto que ya no sientes nada de agradecimiento, cierra esos ojitos que sufren. Da gracias por tu vida, por la libertad que tienes de hablar conmigo, por tu fe, aunque sea muy pequeñita. Agradece porque hay personas cerca de ti que, aunque te causen a veces tantos problemas, de todas maneras te aman. Da gracias porque puedes pensar, leer, recibir estas palabras y puedes decidir un cambio total de actitud. En vez de enfocarte en lo negativo, cada mañana al salir el sol, pensarás en lo bueno, en lo puro, en lo amable. Buscarás algo positivo en cada detalle, y aún de los problemas buscarás la parte buena. Recuerda, lo que no te destruye te fortalece. Y aquí estás, de pie o de rodillas, pero estás vivo, no has sido destruido. Así que esos conflictos que has vivido en verdad te han fortalecido, y tú lo sabes bien. Fueron tiempos dolorosos, ciertamente. Pero te lo digo nuevamente, tienes vida, te has hecho muy valiente. Y mira que aún en medio de conflictos tan intensos has venido a mi presencia a buscar una respuesta. Así que lo primero en tu día, cierra tus ojos y agradece por todas las cosas buenas y las que te parecen malas. Da gracias en todo y verás como tu corazón se transforma poco a poco, de tal manera que subirás a un nivel espiritual sobrenatural. En este nivel podrás mirar detrás de cada problema que parece tan terrible y malo, donde siempre hay una bendición o una lección tan valiosa que te estará edificando y te traerá una sabiduría divina. En estos días en que la gente busca presumir sus bendiciones, tú tendrás sabiduría valiosa y poderosa. Muchos dirán que la tienen, pero tú sabes bien que tu don viene de tu Padre Celestial. Otros se van a creer muy sabios, pero tú has recibido sabiduría santa que sale desde mi trono. Este es el resultado de haberte esforzado en dar gracias por todo, cada mañana al brillo del alma. Yo llenaré tu corazón de gozo cuando vengas a mi presencia dando gracias, así será, te lo prometo. Haz lo que te digo hoy mismo. Da gracias al despertar. Busca en mi palabra el apoyo, la fortaleza que vas a necesitar. Escucha estos mensajes en actitud de oración, escríbelos y compártelos con amor. Y en verdad te digo que en este día y en gran manera, tu familia y tu muy bendecido serán. Llegará ese día en el cual lo que hoy te falta, te sobrará. Mis promesas se cumplen, no tardan, se hacen realidad para todos aquellos que con fe y paciencia saben esperar. Yo sé lo que necesitas y lo que te hace bien para tu familia y para ti. Tengo planes poderosos. No temas por los conflictos que hoy estás viviendo. Aférrate a estas palabras que te estoy diciendo y no reacciones con enojo y negatividad a las situaciones que puedas encontrar. Déjame dibujar una sonrisa en tu rostro y que mi santo espíritu unja tu cabeza con aceite santo, que aleja de tu mente las confusiones y los pensamientos malos. No creas que yo te mandaré castigos por causa de tus errores. Sus consecuencias has vivido y ya sufriste contratiempos y dolores, pero yo no voy a usar mi poder para hundirte en la tristeza. Por favor, no me culpes a mí por tus pérdidas. Yo nada te quité. O dime tú, el día y la hora cuando me viste con tus propios ojos llevándome las bendiciones que yo mismo te mandé. Alguien te engañó y te habló mal de mí. Yo no miento, no maquino maldad contra ti. Si entregué mi vida en una cruz, ¿por qué voy a traer sobre ti maldición? Ya viniste arrepentido y te alejaste del pecado. Ya te perdoné y tu error ha sido perdonado. ¿Qué esperas ahora? No malinterpretes las cosas. Si enfrentas problemas, si de repente vienen los conflictos, y si parece que temporalmente te echan tus enemigos, tú no temas ni reacciones con ira, no te enojes contra mí. Yo no tengo pleito contigo, y si eso has creído, ve y reclámale al mentiroso que te lo dijo. ¿Acaso no has leído mi palabra? Soy el Dios omnipotente que con amor eterno te ama y de tal manera que tengo para ti vida eterna. No quiero que te pierdas, esto es serio. Busca un lugar y en silencio confiésame tus faltas. Dime tus dudas, saca de tu corazón esas preguntas, no te quedes con nada. Derrama tu alma en la madrugada y llora si necesitas llorar. Quiero que seas libre de una vez por todas de remordimientos y culpabilidad. Tocaré tu espíritu y te haré entender que tengo un plan hermoso en el cual ya estoy trabajando. No te deprimas ni te llenes de tristeza por las cosas que están pasando. Reconoce que te amo. No estoy enojado, no tengo nada contra ti, no necesito hacerte sufrir. Te lo diré de maneras más obvias para que me creas. Te hablaré al amanecer y te mostraré mi gloria para que me veas en tu espíritu. Me sentirá tu alma. Vas a levantarte y vendrá una sensación bella que te cubre de la cabeza a los pies. Te revelaré mi maravilloso y sobrenatural amor eterno y verdadero. No te quedará duda alguna de que me perteneces. Eres mi pequeño, te miro día y noche con amor puro y tierno. Ya no dudes de mí. O dime, cuéntame qué gano yo con hacerte sufrir. Ya tienes edad suficiente para entender que los errores que cometes, consecuencias van a traer. Un mal paso puede ocasionar tu fracaso, ya lo sabes. Pero yo no te estoy mandando a la destrucción. Más bien estoy esperando que vengas a mi presencia y hablemos de tu error. ¿Quién soy? Tu Dios, tu padre, tu amigo. Soy juez y fuego consumidor, pero no se te olvide que también soy tu abogado defensor. Mi labor es defenderte del acusador. Tengo en mis manos el acta y las pruebas de tu inocencia. Mi poderosa sangre pagó por tus culpas, y es verdad que tal vez en este mundo tengas que vivir con las consecuencias. Pero aún de ese dolor te puedo rescatar. Solo quiero que aprendas la lección y no vuelvas a pecar, que nunca ofendas a nadie. Y si nunca lo has hecho, pues qué bien. Esfuérzate y sé valiente para que nunca llegue a suceder. Es mi deseo que tu alma disfrute de mi bendición y que goces cada día de esta libertad plena. Que vengas con confianza y sin miedo a pedir por tu familia y a esperar con fe que todas las cosas buenas que me pidas yo te las daré. Si no las recibes así como las pediste, ten por seguro que algo mejor te proveeré. Por favor, hijita, hijito, ya no pienses más que me enojo contigo. Te amo, y aquí, en mis brazos, te cuido con cariño, y así será por siempre. Querido hijo, hoy te hablo de una manera especial, recordándote que nunca te he dejado ni te dejaré. Sé que en momentos de dificultad puedes sentirte solo o abandonado, pero yo te aseguro que estás esculpido en la palma de mi mano. Acompáñanos en este poderoso mensaje de amor y restauración, donde descubrirás cómo mi amor eterno te sostiene, te levanta y te guía en cada paso de tu vida. No te pierdas esta profunda reflexión que llenará tu corazón de fortaleza y paz. Ve el video completo y recibe la bendición que tengo para ti. Hijito mío, sé que a veces sientes que estoy lejos, que tu corazón ha sido tentado a creer que te he olvidado, pero quiero que sepas que esos pensamientos son mentiras del enemigo. Él ha intentado hacerte creer que no te amo, que no eres importante para mí, pero te aseguro que eso está lejos de la verdad. Nunca me he apartado de ti ni un solo instante. Tal vez has llegado a decir, el Señor me ha abandonado, mi Dios se ha olvidado de mí. Pero quiero que recuerdes algo muy importante, ¿puede una madre olvidarse de su hijo, de la criatura que dio a luz? Aunque eso ocurriera, aunque una madre llegara a olvidar al fruto de su vientre, yo nunca te olvidaré. En mis manos estás esculpido, hijito. Siempre estás presente en mi mente y en mi corazón, no hay momento en que deje de pensar en ti. Levanta tus ojos hacia el cielo y mira. Yo estoy aquí, justo delante de ti, listo para levantarte y reconstruir todo aquello que en tu vida necesita ser restaurado. Yo soy el Dios que hace nuevas todas las cosas, y tu vida está en mis manos. Sé que el desánimo ha querido apoderarse de ti, que has sentido abatimiento y una soledad que parece no tener fin. Pero escucha lo que te digo hoy, yo soy tu refugio y tu fortaleza, y estoy aquí para contrarrestar esos sentimientos con mi palabra de vida. En mis manos te tengo grabado y nunca te dejaré. No importa cuán oscuros sean tus pensamientos, yo estoy dispuesto a levantarte. Nunca estarás solo. He decidido hablarte hoy porque quiero que sepas que siempre estoy contigo. Nunca te abandono, jamás te rechazo. Mi favor y mi gracia te acompañarán, incluso en esos momentos en los que sientes que estás solo. Mi amor por ti es eterno, hijito mío. Ese amor no cambia, no varía con el tiempo y permanecerá en tu vida para siempre. Descansa en ese amor perfecto, en esa paz que solo yo puedo darte. Quiero que te levantes con fortaleza en tu corazón. No temas. Sé fuerte y valiente porque yo estoy contigo. Esos pensamientos negativos, esos temores que han intentado paralizarte, no tienen poder sobre ti. Yo te sostengo, yo te guío y nunca te dejaré solo. No importa cuán difícil sea el camino, siempre estaré a tu lado. Por eso, hijito, te repito una vez más, sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo dondequiera que vayas. No importa cuántos te hayan fallado, no importa si tus amigos íntimos te dieron la espalda o si incluso tu familia te ha dejado solo. Yo nunca te dejaré. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo estaré ahí para ti. Te recibiré en mis brazos y te daré el amor que el mundo no ha sabido darte. No estás solo en esta vida, hijito. No eres huérfano, yo soy tu padre celestial y caminaré contigo hasta el fin del mundo. Mi amor por ti es infinito, es perfecto y será tu eterna compañía. Nada ni nadie podrá alejarte de mí porque he decidido amarte con un amor eterno. Graba esto en tu corazón, nada puede separarte de mi amor. ¿Qué más puedes decir frente a estas promesas? Si yo estoy a tu favor, ¿quién podrá estar en tu contra? ¿Acaso hay algo que pueda separarte de mi amor? ¿Es el pecado? ¿Es la tribulación? ¿Acaso la persecución o el hambre? No, hijito, nada de eso podrá apartarte de mi amor. Yo te he dado la victoria en Cristo Jesús, y Él te ha amado hasta el final. Nada puede cambiar eso. Debes estar completamente convencido de que nada podrá separarte de mi amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni tus temores de hoy ni las preocupaciones del mañana. Ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada en toda la creación podrá jamás separarte de este amor que te ha sido revelado en mi Hijo Jesucristo. Esa es tu seguridad. Como mi Hijo, mi gracia te ha alcanzado y mi salvación en tu vida está completa. Mis misericordias son nuevas cada mañana y te otorgarán perdón por todos tus pecados. Mi propósito es darte vida eterna, y mi amor te lo demostrará cada día. Nunca me he olvidado de ti y nunca lo haré. En medio de las adversidades, en medio de la tribulación, cuando las circunstancias se vuelvan difíciles, encontrarás mi paz. Mi ayuda y mi bendición estarán contigo. Derrotarás a tus enemigos y serás más que vencedor. Cada amenaza que enfrentes, cada batalla que pelees, no estarás solo, yo estaré allí para darte auxilio y bienestar. Serás un conquistador, un victorioso en todo lo que emprendas. Nada en esta vida, desde el principio hasta el fin, podrá separarte jamás de mi amor. Siempre caminaré a tu lado y en cada uno de tus días te cubriré con mi favor. Cuando las tormentas de la vida intenten abrumarte, recuerda que yo soy tu refugio. Yo soy quien calma las tempestades y quien restaura las almas heridas. En mí, hijito, encontrarás descanso. Quiero que sepas que te he amado con un amor eterno. Este amor que te ofrezco no depende de lo que hagas o dejes de hacer, es un amor constante, un amor inquebrantable que no depende de las circunstancias. No importa lo que enfrentes, mi amor te sostendrá. Y aunque los desafíos de la vida sean grandes, mi gracia será suficiente para ti. Te pido que no dejes que las preocupaciones te roben la paz que yo te doy. Sé que los problemas pueden parecer abrumadores, pero quiero que recuerdes que yo estoy en control. Todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito, y yo, tu Dios, estoy trabajando en cada detalle. Confía en mí, confía en que estoy obrando incluso cuando no lo ves. Mis pensamientos para ti son de paz, no de mal. Tengo planes para prosperar y darte un futuro lleno de esperanza. Por eso, cuando sientas que el camino es incierto, recuerda que yo tengo en mis manos tu destino. Nada de lo que has pasado ha sido en vano. Cada lágrima, cada dolor, cada desafío ha sido parte de un plan más grande que no puedes ver completamente ahora, pero que entenderás a su tiempo. Ten calma, amado Hijo. No dudes de mi poder y confía en mí por nada. No te aflijas ni te preocupes. No pierdas tu fe, apártate de las personas que hacen maldad. Aléjate de los labios mentirosos y calumniadores. No pierdas tu tiempo en cosas vanas y efímeras. Confía en mí, permanece en la oración y persevera en mi palabra, porque todo lo que te he prometido, yo lo cumpliré. Llevaré la gran bendición, la pondré en tus manos y nunca más nada te hará falta. Hijo mío, hija mía, yo tengo un propósito para tu vida, pues entiaré grandes cosas. Pero es necesario que no te dejes llevar por tus propias emociones. Acércate a mí, clámame. Yo te daré sabiduría, te enseñaré el camino por el cual debes andar, por sendas de justicia y de verdad. Ignora a aquellos que quieren lastimarte con sus palabras. No hagas caso a los que minimizan tu potencial, pues ellos serán avergonzados por sus obras de maldad.